Es brillar con luz propia, ser tú mismo, auténtico y genuino, porque eso va a activar todo lo que es la conexión con la fuente y estar conectado a la Wi-Fi. Entonces, la nueva realidad de Gaia, te insisto, camina descalzo, date baños de sal, haz contacto con la naturaleza y vas a empezar a sentirte muchísimo mejor. Abre los brazos, abre los brazos a la vida, abre los brazos también a todo lo que acontece en este nuevo ciclo, porque todo está perfecto. Todo esto tiene que colapsar para que se dé a luz y haya este proceso de renacer. Entonces, es momento de transformarse con alegría, es momento de dejar atrás, uno no llora porque pasó de la primaria a la secundaria, al contacto, lo festejas, ¿no? O sea, ni tienes problemas en una mamá en que su hijo pase de un nivel a otro. Pues ese es el ciclo de la vida, es el cambio. El cambio es la única constante en nuestras vidas. Entonces, abraza a los cambios, porque los cambios es lo único permanente. ¿Eh? Entonces... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!